¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos, ven! Buenas noches. Buenas noches. Vuestra primera vez en televisión. ¿Qué tal? Yo encantada porque soy muy, ya te lo he dicho antes. Sí, nos dice que nos ve por televisión. Oye, lo de los rombos es un poco antiguo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ahora hay numeritos y cosas también, ¿eh? También nos controlan por ahí. 18, ¿eh? Sí, está el 18. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo estáis antes del estreno? A ver. ¿Qué cuerpo se tiene? Bueno, hombre, es insólito un estreno nacional en Barcelona, que por otro lado es una ciudad tan fantástica. Muy contentos y nerviosillos, yo creo que sí, un poquito. Pero nervios buenos, ¿no? Bueno, sí. Porque también son esos que te hacen, ¿qué? Salir con más... Excitación. Excitación. Ya, claro. Pero bien. Es que si no, ¿no? Sería una tranquilidad muy alarmante. Sí, dicen que cuando no te pones nervioso es cuando ya... Claro. No te mola lo que haces o has entrado en una rutina y eso. No, lo mejor es que pasen los años, que lleves 30, 25 años y que todavía sigas teniendo mariposas aquí dentro. Claro que sí. Oye, una cosa. Sois pareja y hacéis una obra en la que sois pareja. Entonces, ¿de qué habláis en casa? Bueno. No, no, digo yo, si estáis en un bucle o cómo es eso. No, no, para nada. Se sabe, ¿eh? Primero que la función en una relación pornográfica es un encuentro. Ha sido tú muy lejos con lo de que somos pareja. Bueno, es verdad, sí. No. No, 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 no. Es más, lo que no quieren es ser pareja. Es un encuentro, una cita ciegas, digamos, con un objetivo puramente sexual. Claro. Y luego empiezan a pasar otras cosas. Lo has dicho de una manera especial esto, ¿eh? Yo he notado una paradiña ahí, ¿eh? No, pero bueno, a ver si podemos contar cosas sin destripar, ¿no? A ver. Este es un texto francés, muy bueno, con mucho éxito en Francia. Con su versión cinematográfica. Exacto. Con Sergi López. Lo primero fue la versión cinematográfica. Primero la peli. Que además la protagonizó Sergi López. Sí. Y Nathalie Bey. El autor, Philippe Blasband, que ya era un guión muy teatral. Oye, están saliendo los franceses por todos lados. Por todos lados, es verdad. ¿Sabes si a Philippe le gusta el tenis? No sé ni la menor idea, pero va a venir al estreno, se lo pregunto. Pues se lo preguntaré, hombre. Bueno, bueno. Si te plé le tenis, ¿no? Sí, sí, sí. Háblale de Rafa Nadal. Vale. Bueno, total, que esto sale primero en cine. Primero en cine. Se suaviza el título, de todas maneras, ¿no? Aquí. Aquí en España. Solamente. Una relación privada. Pero en las salas comerciales, digamos, en las otras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo la vi como un brazo onografic. En Francia no, en Francia es onografic. Es muy difícil de decir. Onografic, ya. Aquí nos cortamos y le pusimos una relación privada. Una relación privada. Vale. Y ahora vuelve al teatro, de alguna manera, en castellano. Y retomáis más el original o cómo es eso? Bueno, hay una versión teatral que hizo el mismo autor, que es un poquito, digamos, así como discursiva, por decirte de alguna forma. Y nuestro director, Manuel González Gil, director que ha venido de Buenos Aires y que ya es conocido aquí por varias cosas, como el diario Adán y Eva, por el placer de volver a verla, pues ha hecho una adaptación, hemos hecho entre todos, una mirada sobre eso, que yo creo que tiene mucho más que ver con la película que con la versión original para el teatro. En definitiva, lo que ha hecho un poco es articular mucho más eso, sacar humor, darle un lenguaje verdaderamente teatral. Ya, ya, ya. Y el público, bueno. Bueno, bueno, eso hay que verlo. Y además, para contar algo más, es el encuentro de dos personas que a través de las páginas de contactos buscan sexo y una relación puramente sexual. Bueno, a ver, un momento. Es una función que tiene que ver con el recuerdo. Es decir, que ellos recuerdan algo que ocurrió hace tres años. Ah, amigo. ¿Ok? Entre ellos. Sí, sí, sí. Y lo cuentan tres años después. Dice, podría empezar tres años más tarde. Chan, chan. Ya, pero bueno, aquí quiere decirte que el recuerdo altera, altera un poco lo que, la idea de cada uno. Dice, la huella que ha dejado cada uno en el otro. Yo digo que son seis meses, que duró seis meses, ella que fueron menos, que nos veíamos los martes, que eran los jueves. Ah, mira, a las chicas siempre se os hace más cortos. No sé por qué será, ¿no? Y luego hay otra cosa interesante que ha hecho el director, que es integrar un tercer personaje que pregunta y sitúa a los espectadores en la historia más. Es como que si las cosas que te pasan no las puedes luego contar, ¿no? Vivir para contarlo, amar para contarlo o lo que sea. Parece que no las has vivido, ¿no? Claro. Eso pasa, ¿eh? A veces estás solo en un sitio muy bonito. Él piensa que a lo mejor es un sueño, a lo mejor tampoco fue. Quiero decir. ¿Estáis aquí? ¿Habéis venido? Sí, ¿no? No lo sé. Qué curioso. El teatro son unos tramposos, porque... Y eso es lo que nos gusta también, ¿no? Porque te traen, te llevan, para arriba, para abajo, flashback... Con esto te queremos decir que estamos para adelante y para atrás todo el rato en la función. Y que es una comedia... No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Pero, oye, hay una tesis sobre eso de que, en la obra, ¿eh? De que lo que empieza como un puro interés sexual, luego tiene más connotaciones. Yo creía que era al revés, que era imposible. Claro, empezamos al revés. Empezamos al revés. La historia, o sea, sexo, 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 y después llegas a los sentimientos. Fíjate. Esa es la... Eso se ve que pasa. Pasa. Cada vez pasa más, ¿eh? Dicen, dicen. Bueno, sí, parece que la sociedad pide eso en algunos momentos, ¿no? Gente que dice, yo no quiero nada más que sexo... Exactamente, no compromiso, nada de saber cosas demasiado personales en uno de otro, vamos a lo que vamos, y en cuanto la cosa entre un poquillo más en un terreno, adiós muy buenas. Claro. Es lo que se llama el amor líquido, ¿no? Con fecha de caducidad. Para no sufrir luego, si la cosa va mal. El amor líquido, nunca lo había oído, sí, sí. Bueno, pues ya sabes una cosa nueva, Andrés. Oye, Pastora tiene una tesis perfectamente desarrollada. Se ha escrito mucho ya sobre eso. Se ha estudiado algo muy bien, ¿eh? Se ha estudiado algo muy bien.